Hoy te voy a enseñar inglés del aeropuerto o digamos inglés para poder viajar. Obviamente hoy en día es un poco difícil viajar, pero si sueñas con el viaje, si sueñas con ir a otro país, vas a querer saber estas palabras, te van a ayudar mucho a poder comunicar en inglés en el aeropuerto. Si tú quieres más lecciones enseñándote todo lo esencial para poder hablar, entender inglés, solo te pido que me avises ahora en los comentarios para que yo sepa cómo te pueda ayudar mejor. Ya, empecemos. Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. Primero tienes que tener tu ticket, tu ticket boleto. Ticket. Ticket. Acá la acentuación de la palabra ticket. Do you have your ticket? Tienes tu boleto. Ticket. I don't have a ticket, okay? I don't have a ticket, okay? I've got your plane ticket right here. I've got your plane ticket right here. También tienes que tener, si estás viajando a otro país, tu passport. A passport, please, sir. Did he have a passport? Passport, pasaporte, okay? Pass, passport. Passport. Do you have your passport? Tienes tu pasaporte? A passport, please, sir. A passport, please, sir. Did he have a passport? Did he have a passport? Y si estás viajando dentro de tu país, a lo mejor solo necesitas tu ID, identificación. Want to pass an ID, please? ID, please. Normalmente vamos a reducir a las letras ID, ¿ya? Una abreviatura para identificación, okay? Do you have your ID? Want to pass an ID, please? Want to pass an ID, please? ID, please. ID, please. Después que ya tienes tu ticket, passport, or ID, tenemos que check in. Check in, registrarnos, ¿no? Vayamos a la persona ahí para darles todos los documentos. Tenemos que check in, check in, check in, check in, vinculando. Cuando nosotros estamos checking in, ellos nos van a dar a nuestro boarding pass, pasaje de orden, ¿no? Right here is your boarding pass, and it is gate 32. Sir, may I see your boarding pass? Boarding, boarding pass. Do you have your boarding pass? Right here is your boarding pass, and it is gate 32. Right here is your boarding pass, and it is gate 32. Sir, may I see your boarding pass? Sir, may I see your boarding pass? Cuando ya tenemos nuestro boarding pass, vamos a ir a security, a seguridad. She's at airport security. I'm in airport security. Para que avisen que no tenemos nada ahí. Security. Security. Nota, en inglés de los Estados Unidos, vamos a usar la R suave para la T al final. Security. Por favor, vaya ya a la seguridad. Security. She's at airport security. She's at airport security. I'm in airport security. I'm in airport security. Ya tenemos nuestro boarding pass. Ya pasamos security. Ahora tenemos que board the plane. Abordar el avión, ya el vuelo. Board. I'm about to board my plane. I'm heading for New York. Please, ma'am, you have to board. Board. Suena igual a aburrido, ¿no? Board. Board the plane. It's time, it's time to board. Es tiempo de abordar ya. I'm about to board my plane. I'm heading for New York. I'm about to board my plane. I'm heading for New York. Please, ma'am, you have to board. Please, ma'am, you have to board. el asistente del vuelo la persona trabajando ahí en el avión te va a indicar dónde ir si tú quieres que yo te ayude con tu inglés si quieres que yo te respalde durante tu proceso de aprender inglés y quieres mejorar tu listening speaking fluidez y pronunciación ven a mi curso fast fluidez enlace en el primer comentario te van a indicar si estás en first class primera clase los acentos en frente o business class clase ejecutivo o economy class clase económica turista ahí donde vas a encontrar a mí siempre atrás en el avión ok a first class business class or economy class i'll take the first class i'll take the first class here's your ticket first class here's your ticket first class welcome to cribs the business class edition i never flown business class i never flown business class economy class is a killer economy class is a killer y te van a decir walk down the aisle aisle el pasillo no i hate the aisle seat you step into the aisle aisle walk down the aisle sir to business class ok i hate the aisle seat i hate the aisle seat you step into the aisle you step into the aisle ojalá que no te digan que ya está retrasado cuando ya estás abordado pero quizás te van a decir your flight is delayed delayed atrasado my flight got delayed delayed by a month my flight to jamaica is delayed ya no vamos a ir a ningún lado por algunos minutos quizás algunas horas ok delayed your flight is delayed tu vuelo está atrasado my flight got delayed delayed by a month my flight got delayed delayed by a month my flight to jamaica is delayed i flight to jamaica is delayed it's time for takeoff takeoff something before takeoff would you like a drink after takeoff 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 cuando el avión despegue del suelo no it's time for takeoff takeoff it's time for takeoff sir please put your seatbelt on ah tenemos otro acá seatbelt el cinturón please put your seatbelt on it's time for takeoff something before takeoff something before takeoff would you like a drink after takeoff would you like a drink after takeoff después de takeoff y después de volar por un tiempo vamos a touch down touchdown aterrizaje ok touchdown on kirin in two minutes how close are we to touchdown we will touch down también quizás van a decir we will land ya vamos a aterrizar o touchdown en x minutos x horas ya we will touchdown o we will land in más el tiempo we will touchdown in ten minutes ok we will land in one hour etcétera touchdown on kirin in two minutes touchdown on kirin in two minutes how close are we to touchdown how close are we to touchdown ahora tienes que ir a la área de reclamo de equipaje ya baggage claim i'm at the baggage claim i'm at the baggage claim follow yellow signs to baggage claim baggage baggage claim please go to the baggage claim sir por favor por favor ir a la área de reclamo de equipaje para recoger tus maletas no baggage claim baggage claim i'm at the baggage claim i'm at the baggage claim follow yellow signs to baggage claim follow yellow signs to baggage claim y ahora un par más acá quizás tienes otra persona llegando al aeropuerto de otro vuelo y tienes que encontrarles ahí no vas a buscar la pantalla de arrivals llegadas and departures salidas despegues ok ước-surpring arrivals-departures arrivals- allegadas- departures salidas i think about the arrivals gate at Heathrow airport i think about the arrivals gate at Heathrow airport departure for international flights are up the escalator to your left departure for international flights are up the escalator to your left Y si quieres saber todas las reglitas de saber cómo y cuándo vincular las palabras en inglés, fíjate en mi mini curso de fluidez. También enlace en el primer comentario. Espero que te haya servido este video y si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas. Tengo entrenamientos 100% gratis. Tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores, para acelerar tu aprendizaje de inglés. Voy a dejar todos los enlaces esenciales en el primer comentario. También mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y ya, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.